El mito de la ninfa Enone es una de las historias trágicas de la mitología griega que ilustra el dolor del amor no correspondido y la traición. En este video les presento un resumen detallado del mito. Enone era una ninfa, hija del río Zebren, una de las muchas náyades, o ninfas de agua dulce, que poblaban la mitología griega. Enone es descrita como una figura de gran belleza. Su apariencia física era encantadora, con una belleza que era casi divina, reflejando su origen y su conexión con la naturaleza. Las ninfas eran generalmente representadas como jóvenes eternamente bellas, y Enone no era la excepción. Su elegancia y atractivo eran tales que capturaron el corazón de París, el príncipe troyano. La ninfa vivía en el monte Ida, cerca de Troya, un lugar conocido por su belleza natural y sus pastores. Enone era una sanadora experta. Había sido instruida por el dios Apolo, lo que le otorgaba un conocimiento profundo de la medicina y la capacidad de curar heridas utilizando hierbas y remedios naturales. Además de sus habilidades médicas, Enone poseía dones proféticos, lo que le permitía prever el futuro y advertir sobre los peligros venideros. Como ninfa del monte Ida, Enone tenía una profunda conexión con la naturaleza. Era una protectora del entorno natural y estaba en sintonía con los elementos y seres vivos del bosque y las montañas. Su habilidad para comunicarse y entender la naturaleza le permitía encontrar las plantas adecuadas para sus tratamientos medicinales y mantener un equilibrio en su hábitat natural. París, príncipe de Troya, fue criado en el monte Ida lejos de la corte de Troya debido a una profecía que decía que él sería la causa de la destrucción de la ciudad. Durante su estancia en el monte Ida, conoció y se enamoró de Enone. Se dice que vivieron juntos como marido y mujer durante un tiempo. Enone no solo era conocida por su belleza, sino también por su don de la profecía y sus habilidades curativas, enseñadas por el dios Apolo. Podía curar cualquier herida, lo que sería un elemento crucial en el desarrollo de su historia. La vida de París y Enone cambió drásticamente cuando París fue elegido para decidir cuál de las tres diosas era, Atenea y Afrodita, era la más bella. Al elegir a Afrodita, que le prometió el amor de Helena de Esparta, París abandonó a Enone para ir a buscar a Helena, cuyo rapto desencadenaría la guerra de Troya. Antes de que París se marchara, Enone, con su habilidad profética, le advirtió sobre los peligros que enfrentaría y le dijo que regresara a ella si alguna vez resultaba herido en la guerra, ya que ella sería la única que podría curarlo. Durante la guerra de Troya, París fue herido gravemente por una flecha de Filoctetes, que era conocida por ser venenosa. Recordando las palabras de Enone, París fue llevado de vuelta al monte Ida para buscar su ayuda. Cuando París llegó a Enone, ella, todavía dolida por su abandono, inicialmente se negó a curarlo. París murió a causa de sus heridas. Después de su muerte, Enone, consumida por el dolor y el arrepentimiento, intentó alcanzarlo en la pira funeraria, pero murió antes de poder hacerlo. En algunas versiones del mito, se dice que ella se suicidó arrojándose a la pira de París. El mito de Enone es una tragedia que resalta la profundidad del amor y la traición. Los temas de la fidelidad, el dolor del amor no correspondido y las consecuencias de las decisiones impulsivas son centrales en esta historia. La narrativa también muestra cómo las habilidades divinas, como la profecía y la curación, pueden ser insuficientes para evitar el destino trágico dictado por las acciones humanas. Enone, como personaje, representa la figura del amante traicionado cuyo dolor y resentimiento llevan a una cadena de eventos trágicos, subrayando las emociones humanas más intensas y sus inevitables consecuencias.